¿Quién quiere? ¿Gaita de comida o gaita de hospedá? Vamos a caliceca. ¿Cómo vamos a caliceca? Que es donde yo quiera. Vamos a caliceca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, efectivamente! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ugh! ¿Por qué te rías así, bro? Porque yo soy muy bien. Papá, me pones en el lugar. Papá, no te pones en el lugar. Papá, ¡ah! ¡ była mía! Otra vez viene. Monte 가져 roku. Una contemplacióncional en el lugar y hermoso cumpleaños. clairement tener más de casas que tienenotonados. ất ¡Ajá! ¡Cállate! ¡Mira, raro! ¡Ey! ¡Abajo viene gente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás corriendo por todo esto? ¡¿Cállate? Yo no puedo ni gritar, yo no puedo ni abrir la boca, no puedo gastar nada. Ahora hay que subir a esperar. ¡Otra piríotica! ¿Por qué no hay que subir a esperar? No hay que subir a esperar. Pero no hay que subir a esperar. ¡Mira, no hay que subir a esperar! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! Y...! ¡Mira, vamos! z Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I love this mouse. Gracias. 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 So. What do you want to play? Do you want to play? I I don't know? Duos? Duos?. Duos!. Duos!. De historia. Please. I Everything from the floating sword. Wait. I hate you. Duos. It was me. The parapet didn't work because- I was lying because I wanted to see your reaction. Alright? but everything is gucci right i mean whenever i get money if we give you if you give you if if i if we give you a win then team rumble No me gusta Team Rumble Oh vasco ¿ Puedo darme un duelo y me puedo ver? i can try to get you a win ok what happened no cause what then what happened if we were like alone and then a whole squad come rushing at us remember last time remember last time that we let him tilt it remember and we got like three kills let's do that again come on we got this let's land let's land far so we can get kills and try to get a win ok i'm streaming right now bro i wanna see your reaction guess what i'm streaming right now i am i swear go look at my stream i'm gonna spell it out for you i'm gonna spell it out for you you ready what it's on youtube are you ready to write it down or something spell it out you want me to spell it out yeah ok hold up ok so it's s-a-r-a space o-r-t-z z then space g-r-e l-o-c like no s-s-s-s i have 24 24 and i'm in and i'm doing a live stream right now do you see are you watching the live stream no let's go over here no let's go over here yeah open your glider open your glider open your glider go over there no over there far away where a mark you see it can you see it you can see my live stream are you looking at my live stream no are you looking at my live stream ok i'm gonna spell it out again hold up let's go over there where i mark going in the house and i'll spell it out for you look i'm legit i'm watching my own stream i'm watching my own stream oh i know there's people come back come back come back come over here fatal yeah fatal here i can give you this and this that's all i can give you sorry no joke i'm watching my own stream oh my sorry sorry here i'll give you this sorry for stealing it bro bro there's an ar here for you i don't know if you want it oh you already have an ak here here but give me the ak give me the ak my bad my bad my bad i'm playing in keyboard right now and you can see the keyboard and the mouse on the camera okay i'm gonna spell it out okay so it's you ready so it's hold up hold up okay s a s a space o r t e z z no not to z one then yeah it's o r t e z then space g r s a r a s a r a s a r a you have that yeah then space then space o r t e no i i i i i i i z then space g r i l o Can you see it? I'm live streaming right now It's 130 Okay hold up Okay I'm gonna spell it out Oh my god Oh my god hold up Okay S A R A Space No capital S Capital S Capital S The first S is capital Then A Yeah let's just go Let's just go Come here come here Come here Let's get this chest Legit you're gonna see this video And you're gonna die You're gonna hear your own self And I'm not playing Cause remember later When my brother told you That he was gonna give you a skin And stuff like that He was lying But I'm the brother I'm not lying I swear I'm doing a live stream right now What happened? And if you want On my next video I'll shout you out Oh wait no I can shout you out right now Come on say your name Whatever you want to say To the blog Just say it If you need to say anything else They can hear you right now Oh my god 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 It is It is It is Sorry don't It's great You bow me right now You can get You can get a good buck Don't You can get a good buck You can get a good buck On your teddy bear Right? Yep Okay come here Come here Come here Okay you ready to spell it out? I mean you ready to look it up? Okay Capital S A in lowercase a Lowercase r Lowercase a Space Capital O Lowercase r Lowercase t Lowercase i Then lowercase z Then space Capital G Lowercase r Lowercase i Lowercase l Lowercase o And lowercase c V R Uh huh No 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 r I L O You see it Yeah Yeah It's like a hundred and thirty two videos And I'm life dreaming right now like Can you see it? Yo Can you see it? Yo 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 That's me right there What's up What's up bro? What's up Look at my edit Look at my edit though ¡Oh! Ya puedes escribir en chat, si tú quieres. ¡You puedes decir como, ¿Qué pasa? O lo que quieres. ¡Está en YouTube! ¿Puedes ver mi computador y mi mouse? ¿Puedes ver tu cara? ¿Puedes ver tu cara? ¿Puedes ver tu cara? ¿Puedes ver tu cara? ¡Una cucaracha! ¡Hell no, n***! ¡Fuck no! ¿Puedes ver tu cara? ¡Yo, yo! ¡Look at the video! ¡Look at my beautiful face! ¡Oh, fuck! ¡Look at my beautiful face! ¡Ay! ¡BRO! ¡Ya, let's go! ¡Chiman, no me problema! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I can't get out of here! ¡My bad! ¡No! ¡Bruh, you're dead! ¡Like, you're so, so... ¡Bruh, we're going the same speed of the storm! ¡Bruh, we're going the same speed of the storm! ¿Qué llamas har viotuvalastor? Yo, yo, you, do you saw our face? Yo creo que ve la cara... Do you have a Launchpad? Do you have a Launchpad? You are so dead, you are dead. Look at my loot, look at my loot so you can see what I have. Look at my loot, look at my loot, I am so dead. It's a great time for me to get out of the fridge. I am so dead. If I get out of the fridge, I get out of the fridge. If I get out of the fridge, I get out of the fridge, I get to the fridge. Oh my God, I think I'm going to get out of the fridge. Ahora eres famoso Yo no sé por qué actúa así Bro, ven aquí, ven aquí Ven aquí No, ven aquí No, ven aquí Here, bro, here, 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 here. Oh, God. Oh, God. Let's go in the rift. And come here, come here. There's a bush here. I'm going to kill you. Look at that. I'm going to kill you. Bro, I attacked this dude. I attacked this dude. He's really low. He's low. He's low. I mean, he's dead. Bah! Dude, do you have a match? No, I'm poor. Let's go! Bro, I got this dude. Bro, I'm actually really low. Look at my stream. Look how low I am. I'm a twin. It's a 1v1v2. It's a 2v2. You're good, you're good, you're good, you're good. Relax, relax, relax. It's not good. Just relax. You don't got no reboot here. You're good, you're good. You're not going to die. You're not going to die. Hey, yo, did you know something that, you know, if you die, but we still win, do you know that you can still get the victory? Oh, it's a 3v1v3. Oh, headshot! Bro, my shots are insane. Should I rush with this low health? No, no, no salió. No lo hago. No tengo que dejar de poder. Necesito re-boot. O necesito re-boot. Dani, ¿cómo sale? ¿Qué es lo que sale? ¿Dani, cómo sale? No, no lo que le dio. ¿Loco salió? No, salió. ¡No, salió! ¡No! No, te chicos, no se trata de vivir, esa magia. ¿Qué? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¡No, no, no! ¡Sangaku! ¡Sangaku! ¡A tu chaca! ¡Dame tu chaca! ¡Loco, hay que buscar esa cucaracha, tipo! ¡No, no, no! ¡Loco, hay que conseguir esa cucaracha! Yo, I think you don't really like that. I was like, I don't know. ¡Loco, pero por qué? ¡Loco no, porque yo... Pero yo sí quiero morir con él, loco, lo siento. ¡Loco, no! Y él no esté metiéndote, y él no esté metiéndote. Bueno, pues yo no quiero jugar con él. No, pues lo siento, loco. No, 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 no. yo no voy a esperar por el lloran le voy a dar un minuto como es con el mundo en un minuto sí en un minuto ya dije casi estás tratando de muy lara los contento es como que lo que es como que no es mal o como que o como que blanco bien blanco o normal sí sí lo quiero normal a la vida mira yo creo que también bastante no heavy-up no cosa hacer algo que lo que ha sido así en un logo tabaco como no va a ser el verano no va a ser el verano no va a ser lo que hiciste pero que éste va a ser ¿Qué es lo que hiciste? eso esta difícil hurry up bro hurry up you got one second 3, 2, 1 i'll see you bro, peace out bro hurry up yo no voy a estar esperando por este estúpido que se fue la mano yo me tiré alto vamos a estar esperando vamos a estar esperando mi tiempo no ya no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡He just got destroyed! ¡No! ¡Oh, yeah! ¡No! 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 ¡¿No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando no abro no y y este está bueno y 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 bueno y 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